Pero Sánchez estamos viendo que es incapaz de poner orden en ese gallinero que tiene como Consejo de Ministros. También se le escapa de ese control la ministra Irene Montero, que defiende los escraches solo cuando se los hacen a otros y no cuando se los hacen a ellos. Que dice, como miembro del Gobierno, que España tiene un horizonte republicano clarísimo. Y eso lo dice delante de Sánchez llevándole absolutamente la contraria al presidente del Gobierno. Por lo tanto, Sánchez está demostrando que es absolutamente incapaz de controlar a sus propios ministros. Y yo me pregunto, ¿cómo puede dirigir un país que no sabe ni dirigir a su propio Consejo de Ministros? Pues solo tiene una fórmula, como gobierna Sánchez. Solo tiene una fórmula. Su forma de gobernar es la mentira. Es duro decirlo, pero España tiene un presidente que pretende sobrevivir a lomos de la mentira. Desde el Partido Popular queremos insistir en que sí, en política la verdad no importa, gana el que mejor miente. Y en eso Pedro Sánchez es el campeón. Nosotros ni somos ni queremos ser como él. No podemos aceptar que el engaño sea una forma de gobernar y una forma de hacer política. La política es una actividad noble y que tenemos que defender de aquellos que la desprestigien. Debemos hacerlo porque la política es la herramienta que nos hemos dado para mejorar nuestra sociedad y ofrecer un futuro mejor a nuestras generaciones.